Gracias Mauricio para triunfo deportivo. Iba ganando y se da una remontada del Herediano, ¿verdad? Pues sí, complicado. Yo creo que vinimos a hacer un buen partido, pero nuevamente por errores de nosotros mismos dejamos ir los tres puntos. Nos duele porque siempre hacemos buenos partidos, pero como te digo, por errores de hacernos tanto el rival, sino de nosotros mismos dejamos ir puntos, que al final nos va a costar meternos en la zona de calificación. Yo creo que ya estamos muy abajo y eso es complicado.